Cuando Shinchi el guapo CEO regresó del extranjero, su asistente le presentó la situación de los negocios en Vinchin. Por un lado tenemos a Wanchao Group, es la empresa de tecnología de dispositivos médicos más grande de Vinchin. El director ejecutivo, Chen Kiran, es un líder en la industria. Su esposa, Chen Jitin, es la única hija del dueño de Wanchao. El mayor competidor de Wanchao Group en Vinchin es Vian Technology, que surgió en los últimos tres años. Se dice que el subdirector de Vian, Min Wui, trabajó en Wanchao antes de irse por razones desconocidas. El asistente de Shinchi le dijo que Chen Kiran organizó especialmente la fiesta para darle la bienvenida. Min Wui también asistió a la recepción. Al ver entrar a Min Wui, las personas que la conocían se sintieron un poco extrañas, porque Min Wui nunca participó en esas fiestas. Min Wui se acercó a Chen Kiran con una copa de vino, él se lo bebió todo. Chen Kiran le pidió a Min Wui que la sedujera en público, ella accedió a hacerlo, porque él ayudaría a traer a un médico experto. Resulta que Min Wui tiene un hijo, Kuan Kuan. Este tiene una enfermedad cardíaca congénita, que se ha vuelto muy grave recientemente. Min Wui se sentó en su regazo al ver la acción de Min Wui, los invitados estaban indignados. La esposa de Chen Kiran arrojó su bebida sobre ella, Min Wui se disculpó con Sen Jiting, pero Sen Jiting no pudo perdonarla, regañó a Min Wui por seducir a su esposo descaradamente. Al mismo tiempo, tomó el vino para arrojarselo, en este momento, una persona se acercó y se paró frente a Min Wui. Min Wui se sorprendió al descubrir que la persona que estaba frente a él era su exnovio Shin Chi. Después de que ellos rompieran, Shin Chi se fue al extranjero, y los dos no han estado en contacto desde entonces. Chen Kiran reconoció a Shin Chi. Él sabía que era poderoso en el mundo empresarial, pero se sintió un poco insatisfecho porque se metió en sus asuntos, por lo que no pudo evitar reírse de él como un héroe que salvó a la belleza, pero salvó a una persona inhumana y le pidió a alguien que enviara lejos a Min Wui. Pero Shin Chi se la llevó. Cuando estuvieron fuera, Min Wui le preguntó si estaba recuperado de su enfermedad. Ya que él sufría problemas del corazón, Shin Chi no respondió, pero se burló de ella por no lograr su objetivo. Según él, ella estaba seduciendo a Chen Kiran. Además parecía que él tenía resentimiento hacia ella. Después de separarse de Shin Chi, Min Wui llamó a Chen Kiran para recordarle su trato. Él prometió cumplir la promesa que le hizo y dijo que el Dr. Chen está en el avión ahora y llegará pronto a Bing Chen. Min Wui fue al hospital. Primero puso a dormir a Quan Quan y luego le dijo al Dr. Zhou, quien era su amigo y vecino, que el doctor que trataría a su hijo muy pronto llegaría. El corazón de Shin Chi no siempre ha estado bien. Él necesita hacerse chequeos para evitar problemas, por lo que su familia lo envió al hospital. En el baño, Shin Chi también conoció a Wan Wan por accidente. A Shin Chi le gustaba mucho ese niño sensato y lindo. La empresa de Min Wui necesita de la inversión de una empresa famosa. Ella va a buscar al inversor. Fue entonces cuando descubrió que Shin Chi era el principal accionista de la empresa. Además, él no quería verla y menos hacer tratos con ella. Shin Chi fue obligado por su familia a ir a una cita a ciegas. Shin Chi estaba harto de la chica que le presentaron. No sabía cómo salir. Min Wui se acercó para ayudarlo y le pidió que le diera 10 minutos para exponer su plan empresarial. Shin Chi tomó la mano de Min Wui y le dijo a su cita a ciegas que Min Wui era su novia. Después de que la cita a ciegas se enojó, Shin Chi empujó a Min Wui a un lado y prometió darle 10 minutos. Pero no ahora, sino mañana a las 10 de la mañana. Al escuchar la hora que dijo Shin Chi, Min Wui dudó, pero ella todavía estaba de acuerdo. A pesar de que el momento que mencionó Shin Chi resultó ser el momento de la cirugía de su hijo. Después de que la operación fuera completada, Kuan Kuan esperaba que su madre le diera una recompensa. Min Wui sonrió y le preguntó qué recompensa quería. Inesperadamente, la recompensa que Kuan Kuan quería era un padre, porque otros niños tienen padres. El ritmo cardíaco de Shin Chi aumentó de nuevo. Bajo la insistencia de su asistente, fue al hospital nuevamente. Cuando estaba sentado en el banco esperando el examen, vio a Kuan Kuan. Kuan Kuan le preguntó a Shin Chi si tenía novia. Después de negar con la cabeza, felizmente le preguntó a Shin Chi si podía ser su padre. Shin Chi realmente no sabía cómo responder. El Dr. Sou se acercó de repente y Kuan Kuan llamó felizmente al doctor, papá. Shin Chi los vio irse, y de repente vio a Min Wui darles la bienvenida, y escuchó a Kuan Kuan llamar a Min Wui mamá. Shin Chi pensó que Min Wui y el Dr. Sou eran una pareja y se sintió muy incómodo. Min Wui fue a ver a Shin Chi al día siguiente, debido a que Shin Chi estaba enojado, retrasó deliberadamente el tiempo. Min Wui esperó allí durante media hora, pero Shin Chi no la vio. Al ver que Min Wui estaba tan impaciente, Shin Chi no pudo evitar murmurar que él había estado esperando durante cinco años, pero ella no estaba dispuesta a esperar por él ni media hora. En ese momento, el Dr. Sou llamó a Min Wui. Su hijo no quería entrar a operación sin verla, por lo que Min Wui se fue a toda prisa. Min Wui llegó al hospital a toda prisa. Kuan Kuan vio a su madre y luego entró en la sala de operaciones con tranquilidad. Min Wui estaba fuera de la operación esperando ansiosamente. Su mejor amiga Kao Mu llegó al hospital y la consoló. Después de una larga espera, Kuan Kuan finalmente salió de la sala de operaciones. Al día siguiente, ella volvió a la compañía de Shin Chi, pero Shin Chi no quería verla, por lo que Min Wui bloqueó su computadora. Esto hizo que él saliera de su oficina, pero fue sin verla. Min Wui lo persiguió en una motocicleta. Shin Chi subió a su motocicleta porque debía llegar a un lugar a tiempo. Resulta que Shin Chi estaba enviando a un niño con una enfermedad cardíaca a una operación en el extranjero. Min Wui logró persuadir a Shin Chi en diez minutos y finalmente Shin Chi accedió a darle una oportunidad a su empresa de presentar una oferta. Días después, Shin Chi fue al hospital. Accidentalmente vio al Dr. Sou, Min Wui y Kuan Kuan juntos. No pudo evitar sentirse celoso, por lo que deliberadamente le pidió al Dr. Sou que hiciera un examen, solo para molestarlo. Hace cinco años, la amiga de Min Wui murió en un accidente. Ella era amiga de Shin Chi, prometió verlo de nuevo. Pero murió, como último deseo, le pidió a Min Wui que le diera su diario a él y no le contará que ella había muerto. Min Wui lo hizo, pero para evitar que él supiera que su amiga había muerto, ella mintió y fingió ser su amiga fallecida. Shin Chi le creyó, porque durante muchos años estuvo esperando verla, que de pequeños fueron amigos en el orfanato, hasta que Shin Chi fue adoptado. Pero una vez cumplió con lo que se le pidió, salió corriendo. Él la buscó durante un tiempo, pero ella se escondía de él. Min Wui llevó a Kuan Kuan a buscar a Sou. Kuan Kuan felizmente entró al consultorio y lo llamó hermoso padre. Min Wui vio que Shin Chi mostró una mala actitud hacia el doctor, por lo que lo persiguió, diciendo que si tiene alguna queja, solo debería irse contra ella y no con las personas que ama. Esto hizo que él sintiera más molesto, porque guardaba un gran resentimiento hacia ella, debido al pasado que tenían. Además pensaba que ahora vivía feliz, junto a un hombre y tenía un hijo grande. Kao Mu, la amiga de Min Wui, tenía prisa por ir a una reunión y chocó accidentalmente con un guapo joven. Ella lo llevó al hospital. Kao Mu dejó su información de contacto y también dejó el reloj como una hipoteca, diciendo que iba a una reunión y volvería más tarde. Kao Mu y Min Wui fueron a participar en la reunión de licitación. Min Wui presentó la situación de su proyecto. Shin Chi hizo muchas preguntas para empeorar las cosas, pero Min Wui explicó todo claramente. Kao Mu sintió que Shin Chi lo hizo a propósito y Min Wui le dijo que no se preocupara. El problema era que competían contra la empresa de Chen Kiran. Kao Mu fue al hospital a buscar a Chen Jiajun y Chen Jiajun le devolvió el reloj y le pidió que lo ayudara a conseguir algo de ropa para volver a casa. Kao Mu fue a la casa de Chen Jiajun y descubrió que la casa de su guapo joven estaba más limpia que la suya. Shin Chi fue a ver su nueva casa. Él recordó haber conocido a Min Wui debajo de un árbol antes. Shin Chi sorprendió al asistente cuando dijo que plantaría un árbol en el jardín. Shin Chi no se sentía bien, fue a una tienda de conveniencia a comprar algunos chocolates. Min Wui llevó a Kuan Kuan a la misma tienda. Min Wui salió a contestar el teléfono y le dijo a Kuan Kuan que no corriera por la tienda. Al ver a Shin Chi, Kuan Kuan golpeó a Shin Chi con una pistola de juguete y dijo que dejara de intimidar a su mamá. Los dos comenzaron a discutir con pistolas de juguete. Kuan Kuan dijo que era un superhombre y se quitó la ropa para mostrarle a Shin Chi un aparato que le habían puesto por sufrir del corazón. Shin Chi descubrió que Kuan Kuan se había sometido a una cirugía cardíaca. Kuan 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 le dijo que su madre le dijo que los que tienen enfermedades del corazón son elegidos por Dios. Shin Chi preguntó cuándo es su cumpleaños. Kuan Kuan estaba a punto de decírselo, pero Min Wui regresó y se llevó a Kuan Kuan. Shin Chi la persiguió y le preguntó cuándo era el cumpleaños de Kuan Kuan. Pero ella mintió y le dijo otra fecha, así él dejaría de pensar que el pequeño era su hijo. La inversión de la empresa de Shin Chi la ganó la empresa de Chen Kiran. Min Wui fue a buscar a Shin Chi y le dijo que si tenía prejuicios contra ella, podía retirarse del proyecto. Pero él le dijo que la votación fue justa. Chen Kiran llamó a Shin Chi para celebrar junto a su secretaria y amante. Shin Chi se dio cuenta que Kiran había reservado el lugar antes de saber el resultado. Parecía saber que él ganaría, Chen Kiran explicó que era su hábito, pero Shin Chi estaba dudando. Min Wui tenía sospechas de que Kiran había ganado de manera ilegal. Por eso empezó a perseguir a una de sus influencias. Shin Chi se acercó a ella, Min Wui casi lo golpea. Ella le contó sus sospechas. Así ambos planearon encontrar la verdad. Resulta que una persona influyente había ayudado a Kiran al descubrirlo. Shin Chi hizo que su empresa dejará de apoyarlo. Además, Shin Chi siempre votó a favor de la empresa de Min Wui, solo que los demás accionistas habían apoyado a Kiran. Los empleados de la empresa de Min Wui fueron a celebrar que ahora ellos recibieron el apoyo. Todos brindaron por Shin Chi y Min Wui bebió deliberadamente con todos para ayudar a Shin Chi a bloquear el vino, ya que tenía miedo que su corazón sufriera. Min Wui estaba borracho y Shin Chi le dijo que ni siquiera pensara que él la perdonaría, solo porque lo había ayudado a bloquear las bebidas. Min Wui dijo que no le debía nada, ya que a pesar de no ser su amiga de la infancia, ella fue la persona que siempre paró a su lado, incluso cuando fue internado en el hospital. Hace cinco años, Min Wui mintió y dijo que ella era la amiga que Shin Chi estuvo esperando, aunque ella planeó que solo lo vería una vez, para darle el diario, en la buscó de manera continua. Hasta encontrarla, ella trató de decirle que no era su amiga, pero cuando una vez le dijo algo a medias, a él casi le da un paro al corazón. Con el pasar del tiempo, ellos se fueron enamorando hasta dormir juntos. Cuando la mentira terminó y ella le dijo la verdad, Shin Chi terminó con ella. Min Wui no tuvo más salida que irse llorando. Ella le dijo que si mintió, fue para salvarle la vida. Justo cuando Shin Chi estaba a punto de decir algo, Kao Mu se acercó y se llevó a Min Wui. Kao Mu recogió al guapo joven Jun del hospital, cuando lo llevó a su casa, sin querer cayó encima de él. Jun se sintió tímido y ella sin querer tocó su pecho. So quería ponerle un monitor cardíaco a Kuan Kuan, pero Kuan Kuan no quería usarlo, diciendo que los niños dirían que era un monstruo y que ya no querían jugar con él. Ardy, el secretario de Shin Chi, le preguntó a Shin Chi si quería ir al hospital a ver al hijo de Min Wui. Aunque él pareció negarse, luego fueron con algo de fruta. Shin Chi vio a Kuan Kuan, él le dijo que estaba preocupado que sus amigos no quieran jugar con él, debido a su aparatito. Shin Chi comprendía ese sentimiento, por eso dibujó el corazón de un hombre de hierro para Kuan Kuan y se lo puso, diciendo que ahora él es el verdadero hombre de hierro. Min Wui quería agradecerle a Shin Chi por dibujar el corazón de Iron Man para Kuan Kuan, para que Kuan Kuan pudiera ser del agrado de los niños. Shin Chi pensó detenidamente en las palabras que Min Wui había dicho en el pasado y sintió que lo que ella dijo tenía sentido y sus rencores anteriores debían quedar en el pasado y cada uno seguirá su propio camino en el futuro. Min Wui dijo que todavía son socios y que es imposible ir por caminos separados. El Dr. Zhou conoció a un paciente en la sala de emergencias. La joven llamada Xiaisu dijo que su herida no podía dejar cicatrices, por lo que las doctoras no la soportaban. Xiaoyu se acercó para echar un vistazo y dijo que su herida no era profunda y que él no le dejaría cicatriz. Él le dio una pelotita antiestrés. Xiaoyu les dijo a los médicos en el departamento de emergencias que esa joven es bailarina y que sus piernas son muy importantes para ella, al igual que las manos de los médicos. Es normal que tengan altibajos, por eso deberían ser más pacientes. Xiaoyu lo escuchó y se conmovió aún más por el doctor. Xiaoyu detuvo a Zhou Ruhi y quiso agregarlo entre sus amigos en línea, pero Zhou Ruhi se negó. Xin Chi compró un casco de Iron Man y fue al jardín de infantes a buscar a Kuan Kuan. Min Wui recibió una llamada que decía que Kuan Kuan estaba herido, por lo que se apresuró. Min Wui estaba muy ansioso por ver a Kuan Kuan. Ardi dijo que el hospital se había quedado sin sangre tipo O y necesitaba ser traído de otro hospital, pero hasta que llegara sería demasiado tarde. Xin Chi dijo que tenía sangre tipo O y podía darle una transfusión a Kuan Kuan. Min Wui no estuvo de acuerdo y rápidamente dijo que los miembros de la familia inmediata no pueden recibir transfusiones de sangre. Así Xin Chi supo que tenía un hijo. Min Wui recibió una llamada del profesor, diciéndole que su hijo solo tenía un rasguño y el herido era otro niño. Min Wui entendió que Xin Chi la había hecho creer que su hijo era el herido. Xin Chi tenía dudas antes. Solo trató de asegurarse de que Min Wui le estuvo mintiendo. Xin Chi le preguntó a Min Wui por qué dio a luz en secreto. Min Wui dijo que habían pasado tres meses cuando se enteró de su embarazo. Xin Chi le preguntó por qué no se lo dijo a él. Min Wui dijo que en ese entonces él la odiaba tanto. ¿Cómo podía dejarla tener un bebé? Además ya que ella tomó la decisión de tener a su bebé. Deseaba que las cosas se mantuvieran como siempre. Xin Chi estaba demasiado emocionado por saber que tenía un hijo. Cuando Min Wui regresó a casa, descubrió que Xin Chi en realidad estaba jugando con Quan Quan en su casa. Min Wui le preguntó qué estaba pasando y Xin Chi dijo que se mudaría para vivir con ellos. Xin Chi dijo que Quan Quan reconoció a otras personas como padres en todas partes debido a la falta de amor paternal que Min Wui no pudo dar. Min Wui le pidió a Quan Quan que tomara una decisión. Quan Quan estaba muy feliz de que Xin Chi pudiera quedarse, por lo que Min Wui no tuvo más remedio que aceptar. En la noche Xin Chi no podía dormir, así que se levantó y miró las fotos de su hijo y Min Wui. Min Wui se despertó cuando escuchó el movimiento y dijo que si Xin Chi no estaba acostumbrado a dormir, podría volver a su casa. Xin Chi durmió en el sofá y cuando Min Wui se levantó al día siguiente, se sorprendió al ver a Xin Chi y se apresuró a regresar para cambiarse de ropa. Zhou visitó a Min Wui con el desayuno, pero Min Wui rápidamente le pidió a Xin Chi que se escondiera. Xin Chi no estaba dispuesto, Min Wui dijo que si no se escondía, nunca volvería a ver a Quan Quan. Xin Chi no tuvo más remedio que entrar en la casa. Min Wui le pidió a Zhou que fuera a trabajar primero si tenía algo que hacer y no hubo ningún problema de su parte. Quan Quan quería desayunar, pero Xin Chi sintió que la comida del doctor era demasiado aceitosa para comer, por lo que se negó a dejar que Quan Quan la comiera. Min Wui le dio varias reglas a Xin Chi, entre ellas, que nadie se enterara que estaban viviendo juntos. Xin Chi le pidió a Min Wui explicarle claramente cuál es la relación que él tenía con Quan Quan. Min Wui se preparó para una conversación delicada, pero... Xin Chi le pidió a Quan Quan que lo llamara padre. Quan Quan dijo que a su madre parecía no gustarle que lo llamara padre, pero igual se lo dijo. Zhou Ruhi fue a un seminario, allí conoció a su superior, un doctor con mucha experiencia. Cuando se acercó, supo que la bailarina que atendió era Yao Xisu, la hija de su superior, y en Yao Xisu dijo que quería agregarlo como un amigo en línea. Zhou Ruhi no tuvo más remedio que aceptar. Min Wui quería usar una moto extraña para enviar a Quan Quan a la escuela, Xin Chi no estuvo de acuerdo. Pensando que era demasiado peligroso, los dos discutieron. Quan Quan dijo que realmente iba a llegar tarde. Al final, fue Xin Chi quien llevó a Quan Quan en su auto. Min Wui descubrió que él incluso había preparado un asiento para niños al volver de la escuela. Xin Chi había cambiado la habitación de su hijo y algunos muebles. Min Wui se molestó, pero Xin Chi le dijo que antes no sabía de la existencia de su hijo, pero ahora que lo sabe, él dará lo mejor. Xin Chi llevó a Quan Quan a jugar y le compró muchas cosas. Entre ellas, un traje que combinaba con el de él. Min Wui sintió que Xin Chi se había excedido con Quan Quan, pero él creía que su hijo debía acostumbrarse a su presencia. Min Wui le preguntó a Xin Chi si planeaba vivir en su casa para siempre. Xin Chi dijo que no tenía ese plan, pero si Min Wui estaba dispuesta a dejar que Quan Quan fuera a su casa, podría llevárselo de inmediato. Min Wui dijo que era imposible. Quan Quan también lo escuchó y dijo que sabía que Xin Chi lo amaba, pero esperaba que no se pelearan y solo quería que los tres estuvieran bien juntos. Min Wui fue a su casa y vio a Xin Chi jugando con Quan Quan. Ella le dijo que alguien como él debía estar ocupado, pero él no estaba preocupado. Así que él dijo que uno de los beneficios de ser el jefe es que alguien puede organizar libremente sus propios asuntos. Kao Mu dejó que Chen Jiajun viviera en su casa mientras él se recuperaba de la lesión que ella le causó. Kao Mu quería arreglar su lapercha eléctrica, pero no podía alcanzarla. Por lo que Chen Jiajun la cargó, Kao Mu preguntó cómo estaba su pierna. Chen Jiajun dijo que estaba casi bien, solo con un poco de dolor. Min Wui se despertó en medio de la noche y vio que Xin Chi todavía estaba en una reunión. Inesperadamente, la computadora de Xin Chi se descompuso repentinamente. Min Wui le pidió a Xin Chi que usara su teléfono móvil para la reunión primero y ella podría ayudarlo a reparar la computadora en unos 20 minutos. Min Wui reparó la computadora y vio que Xin Chi todavía estaba tomando café en medio de la noche. Xin Chi dijo que tenía otra reunión en media hora. Min Wui le dijo que si vivir en su casa lo tenía tan ocupado, podría volver a su casa. Pero Xin Chi no estaba dispuesto. Min Wui dijo que nunca dejaría que Kuan Kuan sintiera la ausencia de un padre y una madre, ya que él lo sufrió porque estaba huérfano. También le dijo que estaba enojado por tener a su hijo. Min Wui sabía que su enfermedad podía ser hereditaria, por lo que el niño tendría que experimentar el dolor de la apertura del pecho a una edad tan temprana. Min Wui dijo que era reacio a separarse de la pequeña vida que había en su interior. Xin Chi le agradeció a Min Wui por no darse por vencido con Kuan Kuan. Kao Mu llevó a su guapo joven al hospital para un chequeo. Él decía aún estar mal, pero sin querer mostró que en realidad estaba curado del todo. Xin Chi vino especialmente a recoger a Min Wui para que llegara a una reunión. Él le dijo que llegaría tarde si no subía al auto. El secretario manejó abruptamente, Min Wui perdió el equilibrio y cayó sobre Xin Chi. Ding Ji Fen tomó fotos del momento exacto, pensando que Min Wui realmente era una mujer fácil. Kao Mu fue a su casa y descubrió que Chen Hia Hun se sintió mal por haberle mentido. Por eso había empacado sus cosas y se había ido. Ella no esperaba que Chen Hia Hun se fuera tan rápido. Min Wui fue a la empresa y descubrió que todos la miraban de manera muy extraña. Kao Mu la llamó. Ella le mostró las fotos y le preguntó qué estaba pasando. Min Wui descubrió que era Ding Ji Fen quien había subido las fotos. Cuando Xin Chi se acercó a la empresa de Min Wui, escuchó a otras personas hablar sobre Min Wui estando con otro hombre. Xin Chi se acercó a Min Wui y le dijo que si bien no tenía derecho a intervenir en sus asuntos privados, ella debía cuidar de su reputación como madre de su hijo. Min Wui sacó su teléfono móvil y le mostró las fotos a Xin Chi y le pidió que viera con quién estaba siendo señalada. Sólo entonces Xin Chi se dio cuenta de que la otra persona era el mismo. Esto hizo que se sintiera muy bien. Ding Ji Fen era un hombre pervertido, siempre se aprovechaba de su practicante, mientras que Min Wui procuraba protegerla, además de delatarlo ante su superior sobre el problema que le había ocasionado. Min Wui pidió que Ding Ji Fen le pidiera una disculpa pública, aunque parecía que lo haría en realidad no hizo caso. Ding Ji Fen fue enviado en lugar de Min Wui ante Xin Chi. Para hablar de asuntos empresariales, él envió a Ding Ji Fen a ver su automóvil. Cuando Ding Ji Fen vio este automóvil, lo entendió de inmediato. El hombre con quien Min Wui apareció era el gran empresario, Xin Chi. Xin Chi lo amenazó de manera indirecta, pero Ding Ji Fen entendió muy bien lo que él quería, así que hizo una disculpa pública. Min Wui estaba muy satisfecha cuando vio la carta de disculpa. Cuando Xin Ji llegó a casa, descubrió que Min Wui estaba muy feliz, así que le dijo que él fue el que la ayudó. Él quería que ella lo reconociera como su benefactor. Kuan Kuan le pidió a Min Wui y Xin Chi que leyeran un cuento para él mientras lo hacían. Terminaron dormidos. A la mañana siguiente Min Wui se despertó primero, pero se hizo la dormida. Xin Chi despertó. Al ver que estaba en una situación comprometedora, quería levantarse sin despertar a Min Wui, pero... Kuan Kuan les preguntó que, si estaban durmiendo juntos, nunca se separarían por el resto de sus vidas. Ellos evadieron la pregunta y se levantaron. Zhou llegó de manera imprevista. Min Wui le contó todo lo sucedido y que estaba viviendo con Xin Ching. El proyecto de Min Wui estaba presentando complicaciones y más de dinero, ya que su jefe no planeaba darle dinero para su proyecto. Ardi le dijo a Xin Chi que si el hospital en el que acaban de invertir cooperaba con otras empresas, no podrían realizar otras inversiones importantes en seis meses. Cuando Xin Chi regresó a casa, Min Wui ya había preparado la cena. Xin Chi le preguntó si había sido envenenada y Min Wui le dio un mordisco primero, expresando que no creía que estuviera envenenada. Xin Chi le preguntó si tenía algo que pedirle. Min Wui le contó que necesitaba inversión para su proyecto. Xin Ching no podía hacer más inversiones. Aún así invirtió en el proyecto de Min Wui después de un día ajetreado. Min Wui le mostró a Xin Chi sus logros. Algún tiempo después, Kao Mu dijo que iría al bar con ella para relajarse. Ambas bebieron mucho vino. Kao Mu llamó a Sou Ru Ji y le pidió que enviara de regreso a Min Wui. Xin Chi los vio. Él golpeó la mano del doctor para alejarla de la madre de su hijo. Min Wui tenía dolor de estómago. Xin Chi vino con un medicamento. Min Wui se despertó aturdido. Vio a Xin Chi Xin Chi leyó el trabajo de Min Wui y dijo que le pediría a Ardy que le enviara el contrato mañana por la mañana. Xin Chi le dijo a Min Wui que bebiera menos en el futuro. Y Min Wui se deprimió aún más cuando escuchó eso, porque supo que el beso fue real. Kao Mu extrañaba mucho a su guapo joven. Ella fue a la piscina donde practicaba. Al ver a Chen Jiahun enseñando a otros a nadar, ella cayó a la piscina, inesperadamente. Chen Jiahun salió repentinamente del agua, salvando a Kao Mu. Chen Jiahun dijo que si Kao Mu quiere aprender a nadar, él podía enseñarle gratis. A esto, ella aceptó. Yao Sisu se volvió voluntaria en el hospital y le preguntó a Sou Ruji si la estaba evitando a propósito, porque siempre que lo buscaba no lo encontraba. Otro médico la ayudó y le pidió a Sou Ruji que acompañara a Yao Sisu a ir de compras, diciendo que quería comprar un regalo para su padre, quien era su superior. Yao Sisu fue de compras durante mucho tiempo y se probó muchas prendas, pero Sou Ruji no parecía mirarla en absoluto. Sou Ruji le dio algunos consejos sobre cómo vestirse y Yao Sisu sintió que él realmente la entendía. Sou Ruji vio un par de tacones altos y los compró para dárselos a Minhui. Xinchi invitó a Chen Kiran y al director Lin. Él les dijo que no tenían la intención de seguir cooperando en los proyectos que tenían juntos. Xinchi llamó a Quan Quan, él estaba jugando con su madre en el parque de versiones. Xinchi los alcanza, lo que hizo a Quan Quan muy feliz. Los tres jugaron mucho, ellos estaban muy felices. Kao Mu fue a aprender a nadar con Chen Jiajun, pero Chen Jiajun dijo que ese día solo practicará la respiración y no necesitaba meterse al agua, lo que hizo que Kao Mu se deprimiera mucho. Minhui y Xinchi regresaron felices, junto a su hijo, en el camino Sou Ruji los vio siendo como una familia. Él le dio a Minhui unos zapatos de tacón como felicitación por haber ganado en su proyecto. Xinchi se puso celoso cuando lo vio. Xinchi fue a comprar zapatos para Minhui. Cuando Sou salió de una operación, ya era muy noche, de repente salió Yao Sisu. Ella lo había estado esperando varias horas, Yao Sisu quería invitarlo a cenar, pero el doctor inventó muchas excusas y Yao Sisu no tuvo más remedio que irse primero. Minhui se levantó tarde, ella le pidió a Xinchi que enviará a Quan Quan al jardín de niños. Xinchi sacó los zapatos que compró, él creó una historia y se los dio a Minhui. Xinchi le puso los zapatos, diciendo que eran planos y estaría cómoda. Los dos estuvieron tan cerca que se pusieron avergonzados. Minhui fue a recoger a su hijo. Cuando llegó le dijeron que había actividades entre padres e hijos y le preguntaron a Minhui si le gustaría participar. Minhui dijo que estaba ocupada con el trabajo y que tal vez no tuviera tiempo. Quan Quan dijo que quería ir y Minhui dijo que trataría de encontrar tiempo para participar. Las madres debían preparar postres. Quan Quan le preguntó a su madre si podía dejar que Xinchi los acompañara en la actividad de padres y Minhui dijo que le preguntaría, pero cuando lo vio, no tuvo el valor de hacerlo. Xinchi fue informado de que había problemas con los inversionistas con respecto al proyecto de Minhui, así que se fue a hacer un viaje de negocios. Minhui trató de hacer postres en casa, pero falló. Su hijo tomó fotos y se las envió a su padre. Xinchi solo sonrió. Ardi llevó a Quan Quan a comprar bocadillos. Quan Quan llamó a Xinchi y habló sobre la reunión de padres e hijos en el jardín de infantes. Xinchi que estaba lejos, le dijo la verdad, que estaba muy ocupado en esos días. Kaomu fue con Chen Jiahun para aprender a nadar, pero alguien casi se ahoga. Kaomu saltó para salvarla. Y Chen Jiahun la vio, ella sabía nadar. Chen Jiahun y Kaomu fueron al bar a beber. Kaomu dijo que los dos mintieron, una vez cada uno. Él insinuó que la quería, tomó valor y la besó. Chen Jiahun se emborrachó. Kaomu lo llevó a casa. Chen Jiahun se metió en la bañera y empezó a jugar. Cuando Kao se acercó, él la metió en la bañera y le pedió permiso para besarlo. Ella no le dio permiso, pero ella misma lo besó y pasó la noche con ella. Cuando llegó el día de las actividades de padres e hijos, los pasteles hechos por Minhui ni siquiera querían ser comidos por los niños, su hijo estaba triste. Xinchi apareció con muchos postres, así los tres disfrutaron de día de padres e hijos. Cuando llegaron a casa Minhui y Xinchi tenían hambre, así que prepararon fideos instantáneos para comer. Xinchi dijo que no había comido en todo el día, porque tuvo que tomar un vuelo de regreso para ver a su hijo. Kaomu estaba muy feliz cuando pensaba en que besó a Chen Jiahun ayer, cuando Kaomu salió del trabajo. Vio a alguien tocando el violín en la plaza, ella pensó que era una confesión preparada por Xiaohun. Inesperadamente, se trataba de una propuesta de matrimonio de otra pareja. Kao estaba molesta. Ella esperaba que Xiaohun se confesara, pero él ya pensaba que ella era su novia, lo que sorprendió a Kaomu. Xinchi entró al hospital como paciente, a su vez ayudará a Minhui con su proyecto. Ya que se necesitaba a alguien con una enfermedad cardíaca, mientras paseaba vio como Yao Shizu le confesaba su amor a Sou Ruhi, pero él se negó, admitiendo que le gustaba Minhui. Así ella se fue. El doctor sabía que Xinchi lo había escuchado todo, él le dijo a la cara que le gustaba Min, pero Xinchi le dijo que Minhui nunca lo llegó a querer, como él quería. Cuando Kaomu llegó a la piscina, vio a Chen Jiahun bailando ballet y había una pancarta al lado. Chen Jiahun le pidió a Kaomu que fuera su novia. Chen Jiahun dijo que leyó muchas estrategias de confesión en internet, pero ninguna de ellas era adecuada para él. Lo que mejor se le da es nadar, por lo que encontró a alguien para aprender algunos movimientos. Kaomu pensó que era bueno. Minhui y Xinchi esperaron juntos por las noticias sobre la inversión del proyecto. Xinchi recibió una llamada que decía que los accionistas habían acordado invertir en este proyecto. Minhui estaba feliz. Xinchi aprovechó y la tomó de la cintura, pero ella se apartó. Minhui y Griega Jiahun defendieron a una mujer de un pervertido en un ascensor, cuando Kao fue a buscarlos. Se dio cuenta que su novio y amiga se conocieron, así que aprovechó en presentarle a Chen Jiahun. Minhui llevó a Kuan Kuan a cenar con Xinchi. Para celebrar por el proyecto, Xinchi le regaló un lápiz labial. Yao Shisu llamó a Sou Ruji y le preguntó si estaba con la chica que le gustaba. Sou Ruji dijo que no. Yao Shisu dijo que, si estuvieran juntos, nunca lo molestaría, pero como no estaban juntos, competiría de manera justa para ganar su corazón. Minhui fue la empresa de Xinchi. Cuando llegó él no estaba, pero sobre su escritorio había documentos para pedir la custodia de su hijo. Ardi le contó a Xinchi que su familia quería que, el luchara por la custodia de su hijo, Xinchi estaba muy enojado, por lo que le pidió a su familia que dejara de entrometerse en sus asuntos. Minhui sacó todas las cosas de Xinchi de su casa, Xinchi le pidió que escuchara su explicación. Minhui le pidió a Xinchi que le explicara y Xinchi no supo qué decir. Minhui no quería verlo, creyendo que él le quería quitar a su hijo. Xinchi se acercó y le dijo que jamás permitiría que un niño se separara de su madre. A Xinchi tuvo que volver a su casa, pero no le gustaba nada de ella. Ardi recibió una llamada de Kuan Kuan. Él le dijo que no había información de contacto de Xinchi en el teléfono de Minhui, pero afortunadamente recordó el número de teléfono de Hardy. Él hizo que el pequeño conversara con su padre. Kuan Kuan le preguntó a Xinchi cuando regresaría. Xinchi dijo que todavía tenía cosas que hacer recientemente y que iría a verlo cuando regresara. Kuan Kuan quería ir a acampar con sus padres, por lo que Minhui no tuvo más remedio que aceptar. Kuan Kuan estaba muy feliz. Chen Kiran tenía pensamientos pervertidos hacia Minhui. Él bebió, estaba muy deprimido, porque su suegro estaba enfadado. Por eso, mientras se acostaba con su trabajadora, pensaba en Minhui. Minhui le dijo a Kao Mu que Xinchi iría a la corte contra ella. Al menos eso era lo que ella seguía pensando. El jefe de Minhui vio la noticia de que Minhui sedujo a Chen Kiran y quería que Ding Ji Feng la reemplazara en un evento, pero la carta de invitación decía el nombre de Minhui. Minhui llevó a Kuan Kuan a asistir al evento. Al subir al avión, una aeromoza los trasladó a la primera clase y en el hotel que reservaron. El encargado estaba dispuesto a darle una habitación especial, decorada como el cuarto de un superhéroe. Pero Minhui llevó a Kuan Kuan a su habitación original. Ella sabía que Xinchi lo había hecho. Xinchi se sentía triste por no haber logrado que Minhui y su hijo se quedaran en la habitación que él preparó para ellos. Minhui vio a Xinchin en el hotel. Ella quería pasar de largo, pero una mujer salió del ascensor y besó a Xinchi. Xinchi se quedó atónito por un momento. Vio que Minhui también lo había visto y rápidamente sacudió a la mujer y quiso explicarle a Minhui lo sucedido. Continuará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!